Falsas expectativas de que sea una revancha o que sea una medalla, quiere competir por el gusto de hacerlo, de cumplir con una prueba para la que se clasificó con su tiempo en Veracruz 2014 y antes que una medalla, pues buscar, digamos, completarla, o sea, hacer un buen papel, eventualmente conseguir la marca olímpica de los 50 kilómetros y lo demás se dirá durante el transcurso. Sí, sí, prácticamente yo creo que ese es el objetivo principal, ¿no? Es una buena competencia para nosotros, o sea, para que nosotros no tenemos una expectativa de cómo estamos, de cómo realmente salimos de la competencia de 20 kilómetros. O sea, creo que más que una competencia la vemos como un preámbulo de lo que va a ser el campeonato del mundo. Yo creo que el objetivo principal que se va a dar es tratar de mostrar o de acercarnos lo más que se pueda a la marca de Juegos Olímpicos y, bueno, ahí sí que ya dependiendo cómo se vaya sintiendo el cuerpo, en cuanto a la fatiga, lo que vaya a venir va a ser ganancia. Eso no quiere decir que yo no le vaya a poner todo mi empeño, al contrario, es una competencia que con muy mal que esté yo trato la forma de buscar y de dominar el cansancio, ¿verdad? Y espero que esta vez se me vaya a hacer ejercicio.